Y cuando regrese a Tucson, pues aquí está tu iglesia, ¿no? En Chanten Hills, aquí está tu iglesia. Bendiciones, ¿verdad? Y esto es bueno cuando la gente sale así bien, ¿verdad? Que se va a otro trabajo, a otro lugar. Y pues, él graduó hace poco, ¿verdad? De ingeniero y ahora pues estuvo trabajando aquí un tiempo. Y ahora pues le han ofrecido un trabajo allá lejos, ¿verdad? Cinco horas de aquí. Y es por el futuro también de él, ¿verdad? Para que Dios lo bendiga, Dios lo lleve. Y un día nos dice, oren por mí, dice, para que por un trabajo que estoy pidiendo. Y pues el Señor se lo dio, ¿verdad? Y tenemos que siempre seguir orando y clamando cuando tenemos una petición. Y de eso también se trata el mensaje de hoy. De, de clamar a Dios, de orar a Dios, de pedirle por nuestras peticiones. Y les quiero invitar a abrir sus Biblias en Jeremías capítulo 33. Jeremías capítulo 33. Y este es el tema de hoy, ¿verdad? Clamar a Dios. Que debemos de clamar siempre a Dios. Y clamar a Dios es quizás muy diferente a lo que, a lo que pensamos. A veces pensamos que clamar es solamente una, una oración. Pero en Jeremías nos habla y nos explica qué es realmente lo que significa el clamar, el clamar a Dios. Y quiero leer los primeros seis versículos de Jeremías y nos ponemos de pie para poder leer esta parte de la, de la escritura. Lo voy a leer yo solamente. Ustedes sigan con su vista. Dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez. Estando él a un preso en el patio de la cárcel, diciendo. Así ha dicho Jehová que hizo la tierra. Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de la casa de la ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con chapas, con hachas. Porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, los cuales herí yo con mi furor y con mi ira. Pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Que Dios bendiga su palabra, pueden tomar asiento. En esta parte hermanos de la escritura, en primer lugar, este era un momento muy difícil para el pueblo de Israel, después de que ellos vinieron de la cautividad de Babilonia. Jeremías era un profeta de Dios y él estaba, él estaba en la cárcel. Y las cárceles de antes no eran como las cárceles de hoy. Eran cárceles terribles, eran cárceles húmedas, eran cárceles donde la gente estaba, estaba sufriendo. Y el Señor vino a Jeremías estando él en la cárcel, estando preso él. Y Jeremías era un profeta que estaba entregado a Dios, estaba entregado. Él recibía la palabra de Dios para dársela al pueblo. Y una de las cosas importantes es que esta segunda vez Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel. Y él habla, él habla y dice así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la firmó, que la formó para afirmarla. Jehová es un hombre. Jeremías creía en la palabra de Dios, creía en que Dios daba la palabra a él y él después se la daba al pueblo. ¿Ustedes creen en la palabra de Dios? ¿Creen en que lo que la Biblia dice y que lo que la Biblia dice es la verdad? Y Dios hermanos así hablaba en el tiempo antiguo por medio de los profetas. Y hoy nos habla por medio de su palabra y Dios nos invita y nos habla y nos dice que nosotros debemos de también de clamar a Dios. Así como le dice Dios a Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En primer lugar, el Señor nos dice a nosotros, Iglesia Bautista de Enchanten Hills, clamemos a Dios, clamemos a Dios. Ahora, clamar a Dios no significa solamente orar así suavemente, superficialmente, sino clamar a Dios. Esto significa clamar con todo nuestro corazón, pedirle al Señor lo que nosotros necesitamos, lo que queremos, las angustias. A veces tenemos angustia y cuando tenemos una angustia, ya sea personal, familiar o como iglesia, tenemos que clamarle al Señor, clamarle con todo nuestro corazón. Esto es lo que nos enseña Jeremías, clama a mí, clama a mí con todo tu corazón, con todo tu amor. Y en los tiempos antiguos, si una mujer no tenía hijos, se sentía como maldecida, se sentía mal, se sentía arruinada, sentía que su vida no había valido la pena. Y ella iba delante de Dios y oraba a Dios y derramaba su alma delante de Dios, clamando a Dios, al grado que un día el sacerdote pensó que estaba ebria. Y le dice, ya mujer, digere tu vino. En otras palabras, le dijo, ya no vengas aquí borracha, aquí es para venir a orar a Dios. Y ella decía, es que soy una mujer atribulada de espíritu y no tengo hijos y ya era mayor y yo le estoy pidiendo a Dios un hijo y el día que Dios me dé un hijo, yo lo voy a dedicar a Dios todos los días de su vida. Y Ana estaba en esta situación tan triste, tan atribulada y ella clamó a Dios, ella derramó su alma a Dios y un día Dios le contestó a su avanzada edad, Dios le dio a un hijo. Y ella lo entregó al servicio de Dios, después de que lo destetó, lo dejó en el templo. Porque el Señor, hermanos y hermanas, es bueno, el Señor contesta nuestra oración cuando nosotros clamamos a Él y Él quiere que nosotros clamemos a Dios. Por eso yo siempre pregunto, ¿cuál es tu petición? ¿Qué es la petición que tú tienes delante de Dios? Vamos a clamar a Dios, vamos a orar a Dios. Nosotros estuvimos orando en una ocasión, nos dice Jorge, quiero que oren por una petición que tengo de trabajo, no tengo trabajo. Entonces, quiero, quiero que me ayuden a orar y oramos y el miércoles ya Él nos estaba dando la, pues yo dije la triste noticia. Pero es una noticia triste, pero es una buena noticia también, porque ustedes saben lo que es no tener trabajo, ¿verdad? Ahora dicen, bueno, Él es joven, no, no está casado, no tiene familia, pero tiene responsabilidades. Tiene su carrera, pero no tiene un trabajo. Y cuando no tiene un trabajo, uno se, se desespera, ¿no? Uno se desespera porque no tienes un trabajo, no tienes un, un cheque cada semana o cada 15 días para pagar la deuda de tu carro, tu teléfono, los biles, la comida, la renta, o sea, no, no tienes. Entonces, a veces la gente cuando no tiene un trabajo, se siente desesperado, desesperada la mujer, porque no tiene que el dinero para llevar a su, a su hogar. Y, y pues el, el dinero no va, no va a caer, ¿verdad? Sino más, sino que tenemos que, que buscarlo. La misma palabra de Dios dice que debemos de, de clamar, pero también tenemos que buscar. Y la puerta se va a abrir. Entonces, el, el clamar a Dios es bien importante. Pero, nosotros clamamos y le dijimos, Señor, pues, dale un trabajo a Jorge. Él necesita un trabajo. Tú sabes, Señor, dónde está ese trabajo. Y el trabajo, pues, no era aquí en Tucson. Era lejos. Esa es la triste de la parte. Y, y en las decisiones que, que Dios nos, nos contesta. Cuando clamamos a Él, Él nos contesta la, la petición. Pero, a veces, no nos contesta como nosotros queremos que nos conteste. Pero, si nos dice, clamen a mí. Y, y clamamos por ese trabajo y el Señor se lo dio. Ahora, Ana clamó a Dios y Dios le contestó. Pero, ella hizo una promesa delante de Dios. Que ella iba a entregar a su hijo todos los días de su vida al servicio de Dios. Y, en la Biblia, vemos muchos ejemplos de clamar a Dios. Bartimeo era un ciego también. Que, él estaba clamando a Dios. Y, le decía, Señor, sáname, sáname. Y, él clamaba a Dios. Y, cuando Jesús pasó por ahí, él clamaba, él gritaba. Y, le decía, sáname, Señor. Y, el Señor lo sanó. Elías era un hombre también, a nosotros, sujeto a las mismas pasiones. Y, él oró para que lloviera en la tierra donde no había llovido por muchos años. Y, el Señor le contestó a Elías. Porque, él clamó a Dios. Y, yo sé que, cuando tú clamas a Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Cuando tú le clamas, el Señor va a escuchar tu clamor. Él va a escuchar tu clamor. Porque, Dios, hermanos, es como un padre, como una madre. Que, cuando el hijo le pide algo, con mucho clamor. Uno se los da a los hijos. Cuando sabemos que el hijo, que la hija, necesita eso que nos está pidiendo. Y, nos lo pide con ese clamor, con esa insistencia. Y, nos dice, mamá, papá, tú sabes que yo necesito lo que te estoy pidiendo. De otra manera, no te lo estuviera pidiendo. ¿Les ha pasado eso? Mamás, papás, que el hijo, la hija, te pide algo, con tanta insistencia. Y, tú sabes que lo necesita. Pero, tú dices, pero es que no tengo el dinero para dárlelo. Y, yo sé lo que, lo que necesita. Yo lo sé. Y, cuando juntas el dinero, se lo das. Entonces, cuando tú clamas a Dios, con todo tu corazón. El Señor, escucha. El Señor, ve tu corazón. Ve tu clamor. Ve tu desesperación. Y, te dice, claro que sí, hijo mío. Claro que sí, hija mía. Tú estás clamando, como lo hizo Ana. Como lo hizo el ciego. Como lo hizo Elías. Así estás clamando. Claro que yo te estoy escuchando. Y, qué importante es, hermanos, clamar. Por eso pregunto, ¿cuál es tu clamor? ¿Cuál es tu petición? Clámale a Dios. Y dile, Señor, esta es mi petición. Señor, yo te clamo con todo mi corazón. Con todo mi amor. Con toda sinceridad, esta es mi petición. Y, dice Jeremías, cuando tú clamas, él te va a responder. Él le respondió a Elías. Él le respondió al ciego. Él le respondió a Elías y a Ana. Él respondió de una manera muy especial. Por eso, cuando tú clamas a Dios, el Señor va a responder. Ahora, ¿cuántas peticiones el Señor ha respondido? Cuando tú has venido delante de Él. Y que te has arrodillado. Y que has derramado tu alma. Hemos recibido respuestas. Muchas respuestas. Hemos recibido de parte de Dios. Porque tenemos un Dios que responde. Que te contesta de acuerdo a su voluntad. Cuando tú vienes sinceramente a Él. Él te responde. Y muchas respuestas. Yo creo que aquí podíamos pasarnos todo el día. Dando las respuestas que Dios nos ha dado. A nuestros clamores. A nuestra insistencia. Delante de Dios. Entonces, hay tantas respuestas. A nuestras oraciones. Pero, como les dije. No solamente es una oración. Así superficial. Sino tiene que ser una oración. Profunda. Una oración que sale de tu corazón. Mucha gente cuando ora. Y le pide al Señor. Llora por esa petición. Y es por eso que el Señor te contesta. Y te dice. Hijo, hija mía. Aquí está tu respuesta. Toma. Aquí está lo que tú necesitas. Aquí está esta respuesta. Aquí está el dinero que necesita. Aquí está tu trabajo. Que tú me estabas pidiendo. Aquí está la respuesta de tu hijo. Que anda en malos caminos. Aquí está la respuesta. A la carrera que quería estudiar tu hijo. Aquí está. Esto material que tú necesitabas. Aquí está. Yo te estoy respondiendo. Y ahora le vamos a pedir por alguien que venga para el grupo de alabanza. ¿No? No para que supla a Jorge. Porque nadie puede suplir a nadie. Nadie puede suplir. Cuando se fue Francia. ¿Se acuerdan cómo sufrimos? Pero Jorge no suplió a Fran. Y cuando venga otro que toque. No va a suplir a Jorge. Dios tiene una persona para cada ministerio. El pastor que viene del senior pastor. Aarón. No va a suplir al pastor Ben. Va a tomar un lugar. Un ministerio. Por eso cada respuesta que Dios te da. No suple una necesidad. Sino que cubre toda la necesidad que Dios quiere. Así de que hermanos y hermanas. Yo les invito a que siempre estemos esperando. La respuesta que viene directamente de Dios. Que no pienses que la respuesta viene de otra parte. La respuesta viene de Dios. En ocasiones nosotros esperamos respuesta. Y decimos. Ah creo que esta es la respuesta. A lo que yo estaba pidiendo. No el señor. Espere hermano. La respuesta que viene de Dios. Por eso Jeremías dijo. Él te va a responder. El señor te va a responder. Y Jeremías estaba preso en la cárcel. Estaba preocupado. Pero él sabía que Dios iba a responder. Y en tercer lugar. El señor te va a enseñar. Cosas grandes y ocultas. Que tú no conoces. Él te va a sorprender. Enseñando cosas ocultas. ¿Y qué es lo oculto? Lo que no conocemos. Lo que nunca hemos visto. En ocasiones vemos cosas que nos sorprenden. A veces vemos animales. Que nunca habíamos visto. Ya sea en la televisión. En el internet. Y decimos. Ah cara yo este animal nunca. Nunca lo había visto. Mira. O mira esta mujer que tuvo. Siete hijos. Nunca se había visto esto. ¿Verdad? Cosas que suceden. Que que nunca se han visto. Cosas extraordinarias. Y la palabra nos dice. Jeremía nos dice. Él te va a enseñar. Cosas ocultas. Que tú no conoces. El señor nos va a mostrar. Cosas. Que nunca. Hemos visto. Nos va a sorprender. Y normalmente. A nosotros como humanos. Nos gustan. Las sorpresas. ¿Verdad? A ustedes les gustan las sorpresas. Imagínate que ahorita. Llegas a tu casa. Renata. Y que tu hijo. Te trajo unas enchiladas ahí. Con frijoles. Refritos. Y dicen allá. Dicen aquí en Nogales. Y una coca. O sea. Una. Una sorpresa. ¿No? Nos gusta que. Que nos sorprendan. Le. Le pregunto ya a mi esposa. ¿A dónde quieres que te lleve. El día del aniversario. Y siempre me dice. Sorpréndeme. ¿Qué flores quieres? Sorpréndeme. Le gusta que la sorprenda. Y a todos nos gusta que. Que nos sorprendan. ¿No? Que el hijo nos diga. Te voy a lavar el carro. Y te voy a llenar el tanque de la gasolina. Y voy a pagar la seguranza. Y te voy a pagar el celular este mes. Son sorpresas. Son sorpresas. Son sorpresas. Ahora Dios. ¿De qué manera. Te va a sorprender. Dice la palabra. Que debemos de. Esperar. En Dios. Y él. Nos concederá. Las peticiones. De nuestro corazón. Él. Nos va. A contestar. Esa petición. Que hay. En nuestro corazón. Yo tengo. Como tres cosas. Que le estoy pidiendo a Dios. Tres peticiones. Muy fuertes. Y estoy clamando a Dios. Y a veces le pregunto. Señor. ¿Cuándo vas a contestarme. Esta petición. ¿Cuándo? Y como que. A veces hay un silencio ahí. Pero el Señor. Tiene. Tiene su tiempo. Todo. Tiene su tiempo. En la Biblia. Hay un libro. ¿Verdad? Quizá usted ya lo saben. Donde dice. Hay tiempo. De nacer. Hay tiempo. De. Comer. Hay tiempo. De bailar. Hay tiempo. De morir. Hay tiempo. De añadir. Hay tiempo. De quitar. Hay tiempo. De todo. Para todo. Hay tiempo. Todo. Tiene su tiempo. Y Dios. Tiene su tiempo. Específico. Para cada uno. De nosotros. Él tiene su tiempo. Y él. Nos va. A sorprender. Con esas cosas. Que. Nosotros. No conocemos. Porque normalmente. A nosotros. Nos gusta. Sí cierto. Nos gustan las sorpresas. Pero nos gustan. Cosas. Que nunca. Que nunca. Hemos visto. ¿Verdad? El Señor. Nos va. A dar. Esas sorpresas. Y nos va. A enseñar. Cosas. Que nunca. Hemos visto. Nosotros. Por eso. Hermano. Espera. En Dios. Espera. Y Él. Te concederá. Las peticiones. De tu corazón. Por eso. Hoy pregunto. En esta mañana. ¿Cuál es la petición. Que tienes. En tu corazón. ¿Cuál es esa petición? El Señor va. El Señor. Va a contestar. Pero Él nos dice. Clama a mí. Clamemos. Con ese. Con corazón. Clamemos. Con desesperación. Clamemos. Con lágrimas. A nuestro Dios. Al único. Que tiene oídos. Para escuchar. Clámale. Y Él. Te va a responder. Y nos va a enseñar cosas. Que nosotros. Nos vamos a sorprender. Por eso. ¿Qué te parece. Si hoy. En esta mañana. Clamamos a Dios. Y le pedimos. Esa. Esa petición. Que. Que tenemos. Delante de Dios. Ahora. Como iglesia. Vamos a estar clamando. Por. Por alguien. Que venga. Y que. Esté. En la música. Vamos a clamar. Por eso. Vamos a pedirle. A Dios. Que Él. Provea. No que. No alguien. Que venga. A suplantar a Jorge. No. Vamos a clamar. Por alguien. Que venga. A. A participar. También. En este ministerio. De la. De la música. Y vamos a. A clamar. A Dios. También. Por el nuevo pastor. Que viene. Y vamos a clamar. También. Por las peticiones. Que tú tienes. En tu corazón. Que es. Esa petición. Por la cual. Quieres. Que clamemos. Hoy. En esta tarde. Cuál es tu petición. Yo como le dije. Yo tengo. Como tres peticiones. Pero. Cuál es la petición. Que tú tienes. Y Dios va a contestar. Amén. Amén. Vamos entonces. A orar. Y. Si tienes. Esa petición. Y quieres. Levantar tu mano. Para que oremos. Por esa petición. Le voy a invitar. A ponerse de pie. Para que oremos. Por estas. Peticiones. Una por la que vamos a orar. Ahorita es por. Por un. Un nuevo. Persona. Para la alabanza. En inglés. Y en español. Vamos a orar. Por el pastor. Que ya viene. Esa petición. Ya la contestó el señor. Vamos a orar. Para que. El pastor. Que viene. Pues. Pueda. A seguir la visión. De la iglesia. Y también vamos a orar. Por las peticiones. Que tú tengas. Hoy en tu corazón. Tienen peticiones. Muy bien. Gracias a Dios. Gracias. Por el nieto de la hermana Ney. Alguna otra petición que tenga en su corazón. Sara también tiene peticiones. Muy bien. Tate. También tienen peticiones. Muy bien. Y. Aquí también Roberto Estrada. Tiene peticiones. Fíjense. Casi todos tenemos peticiones. De verdad. Entonces vamos a aclamar a Dios. Con. Con nuestro corazón. Padre. Estamos delante de tu presencia. En esta. Tarde. Señor. Poniendo en tus manos. Cada una de las peticiones. Oramos por Jorge. Señor. Y oramos también por. Una persona. Para que. Que tú traigas. Señor. A la iglesia. Para que toque. El keyboard. Señor. Para que pueda cantar. En inglés. En español. Oramos por los que ya están. Por Chuck. Por Jason. Que. Que Chuck se ha esforzado. Tanto. Señor. Por cantar en español. Y. Lo hace muy bien. Te pido. Padre. Que bendigas a Tate. Y a Araceli. A los que están ya. Padre. En el grupo. Que tú les bendigas. Que tú los guardes. Y clamamos por ellos. También. Para que tú los sigas bendiciendo. También clamamos. Por el. Nuevo pastor. Aarón. Que viene. Señor. Que viene para. Atender la iglesia. Señor. Que tú lo ayudes. Para que él siga la visión. Que tenemos como. Una iglesia. Con dos idiomas. Y de hacer discípulos. En Tuxón. Y en los pueblos de Tuxón. Y hasta lo último. De la tierra. Oramos por esta iglesia. Padre. Que tú la bendigas. Clamamos. Padre. Para que tú la sigas guiando. En tu camino. Y también. Padre. Clamamos. Por la petición. Que tiene Sara. La petición. Que tiene Tatey. Por el agradecimiento. De la hermana María. Por la petición. Que tiene Roberto. La hermana Ney. Por su nieto. Padre. Que tiene Tuxerina. Que tú lo sanes. Padre. Que tú lo tomes. A este pequeño. Porque de ellos. Es el reino de los cielos. Y por todos los que estamos aquí. Padre. Clamamos. Por cada una de esas peticiones. Que tenemos en nuestro corazón. Padre. Te clamamos. Con todo nuestro corazón. Con toda nuestra mente. Con todo nuestro amor. Con toda nuestra fuerza. Padre. Que tú nos respondas. En las peticiones que tenemos. En nuestro corazón. Y que tú también nos sorprendas. Padre. Con la respuesta que nos vas a dar. Perdona nuestras faltas. Líbranos. Padre. De todo mal. De todo pecado. Y te pedimos. Padre. Que tú guíes esta iglesia. Que tú la guíes. Y que nosotros podamos. Ser guiados por ti. Por medio de tu palabra. Gracias Padre. Porque tú vas a contestar. En el tiempo preciso. Cada una de las peticiones. Te pedimos también. Que nos despidas. De este servicio. Con tu amor. Que nos lleves con bien. A nuestros hogares. Y que podamos tener una semana. Señor. Buena. Confiando en ti. Y esperando en ti. En el nombre de Jesucristo. Te lo pedimos todo. Amén. Hermanos. Hermanas. Que Dios les bendiga. Y feliz día de la independencia. De México. De México.